Creo que anoche salieron otra vez a las calles, y a lo mejor hasta pusieron la bandera en catedral. Enemigos de Dios y de nuestra Santa Madre Iglesia, desagradecidos después de todo lo que he hecho por el pueblo. Son enemigos de Dios, de la Iglesia, son herejes, pero también son enemigos de este pueblo, de su progreso, de todo lo que hemos hecho estos años. Ya me voy, padre. Que Dios te acompañe. La actitud asumida en el terreno de los hechos por la porción policiosa de los estudiantes universitarios y politécnicos, que ha causado tanto daño al país, dentro y fuera de sus fronteras, que no situada tal como es, de hecho, y de derecho, un intento de usurpación. El hombre, que no se hacía, eran niños porque no tenían 18 años y menos, el hombre era pequeñísimo, yo creo. Cuando le iban a atraparse, le agarró la bandera, se la envoltó y me pasó el vehemento. Se mató, para que no lo atraparan. The thing is to see what you wanna see, and hear what you wanna hear. J.C. Paris, J.C. New Delhi. J.C. New Delhi. Si no hay solución, habrá revolución. Si no hay solución, harremos un cabrón. ¡Suscríbete al canal!